El Rincón de los Lóbulos Y en este caso además que pudiese tener un enfoque distinto a las series de los lunes Que además últimamente las series de los lunes han sido todo prácticamente juegos de Super Nintendo Juegos por lo general además bastante densos y bastante extensos Y entonces eso hace que los capítulos sean pues muy largos Los capítulos más o menos de una hora de duración Y entonces comenté que me apetecía hacer aquí en los viernes alguna cosilla que pudiese tener un enfoque diferente De otros sistemas y también que tuviesen quizá una duración algo más reducida los episodios De acuerdo Y de hecho creo que comenté que había pensado hacer un juego de Master System No había desvelado cual era Pero bueno es este Wonder Boy 3 Dragon's Trap Uno de los mejores juegos probablemente del catálogo de la consola O bueno en este caso sin el probablemente uno de los mejores juegos del catálogo de la Master System Y un juego yo creo que puede gustaros bastante Un juego que claro es totalmente distinto a lo que ahora tenemos en los lunes Que es Erbound Porque este es un juego con un componente pues de acción, plataformas Es un Metroidvania Quizá uno de los primeros grandes ejemplos de Metroidvania En el mundillo Y es un juego yo además que tiene detalles bastante interesantes Y vamos a comentarlos aquí por supuesto A lo largo de la serie Bueno continuar o nueva partida Nueva partida Continuar sería para introducir La típica contraseña esta de 40 letras y números que te dejaban Vais a ver ahora que se puede solicitar en un lugar del juego la contraseña Y bueno pues eso que se apuntaba en la libreta Y luego tú pues en lugar de empezar desde cero la partida Podías introducir la contraseña y continuar desde ahí Bueno este juego además tiene una cosa ya muy interesante de inicio Que voy a comentaros Bueno ahora echaremos un vistazo al inventario Y os comentaré un poco Este juego tiene toques roleros ¿De acuerdo? Toques RPG Eso ahora lo comentaremos también Pero lo que quería deciros es una cosa muy interesante He hecho referencia a lo de Metroidvania Esto es una cosa que se ha comentado ya en alguna ocasión aquí en el canal También en Viciados Podcast creo recordar Este juego al igual que Castlevania Symphony of the Night Que es un juego que conocéis aquí del canal también Que sabéis que ese juego comienza con el final del Castlevania anterior Del Castlevania Bloodlines Que es el que está justo antes en la línea cronológica Comienzas allí con Richter Belmont y demás Bueno Pues este juego comienza con el final Este Wonderboy 3 comienza con el final de Wonderboy 2 Este es el final de Wonderboy 2 No exactamente igual Porque aquí es una versión mucho más sencilla Del final de Wonderboy 2 Pero que sí Que este es el final de Wonderboy 2 Y realmente pues bueno Es una manera curiosa ¿No? De empezar un juego Como digo que eso ya se hacía en En Castlevania Symphony of the Night Ahí hombre Desde el aire Uff Las mecánicas de este juego Lo que son las Es un tipo de El salto es como que desliza ¿Vale? Tiene un pequeño desliz Fijaos La cosa que hay que Hay que pillarle el punto Esto es como ir en bicicleta Que aunque sepas ir en bicicleta Tienes que pillarle el punto Pero bueno Que es un juego que yo creo Va a gustar bastante Porque es un juego que además Como digo tiene un enfoque Un enfoque distinto A lo que tenemos por aquí Por el canal Está mal En los lunes en este caso Y bueno pues yo creo Que puede ser un juego Interesante Además hombre Un juego totalmente Representativo De lo que era capaz La Master System Con ese colorido Con esa musiquilla No sé Es un juego que yo creo Que puede gustar bastante Además es un juego Que va a tener Un elemento de emoción También ¿No? Porque hay batallas Contra jefes Porque hay Múltiples enemigos Y bueno pues es un juego En el cual seguramente Habrá momentos de mucha tensión Que ya sabéis que yo Lo vivo mucho En este tipo de cosas Este tipo de juegos Y creo que puede ser También divertido por esa parte Bueno Pues os he dicho Que este es el final De Wonder Boy 2 Entonces aquí vamos ahora A hacer la batalla Final de Wonder Boy 2 Así que vamos allá Bueno ¿Qué pasa? Ven aquí amigo Va Toma Hay que pillarle bien ahí Ahí Ven aquí hombre Toma Ven aquí Toma Ven aquí Toma Ahí hombre Ahí te he sacado De la pantalla Va Toma Ven 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 Ya 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 estamos aquí Pillándole el punto al salto Ya Puta mierda Vente aquí Eso es Bueno ahora cuidado Con la llama esta La llama esta En el momento que te toca Sales de aquí O sea que nos interesa Si antes lo digo Antes no jode Bueno Ya nos las apañaremos Que la llama esta O sea van echando monedas Al derrotar al jefe Pero En el momento que te toca La llama azul Ya no puedes coger ninguna moneda más Y yo quería coger más monedas Y no he podido Bueno no pasa nada Ya lo arreglaremos Ya lo arreglaremos Cogemos esto Ahora tenemos que escapar de aquí Del castillo Es importante coger monedas Por lo menos para empezar el juego bien Con un poquito de equipo Nos van a obligar a irnos de aventura Vale Cogemos la llave Tiene unas mecánicas además Muy master system Este juego Ya os lo digo Que tiene unas mecánicas Totalmente Master system Es un juego Que eso sí Yo voy a ir aquí hablando A lo largo de la serie Para amenizar Amenizar la velada Pero es un juego Que Hablar mucho Penaliza Porque Es el típico juego Que lo suyo Es estar concentrado 100% Pero bueno Aquí haremos lo que podamos Cuando yo vea Que la cosa está más difícil Pues Intentaré concentrarme más Pero que es un juego Que yo creo que puede gustar Además es un juego Que gráficamente Luce muy bien Para ser una master system Yo creo que Que luce fantástico Bueno se considera Que este es uno de los mejores juegos A nivel A nivel gráfico A nivel técnico De la master system O sea que Yo creo que os va a gustar bastante Vamos además Ah por cierto Que no lo he comentado Veis que ahora tenemos Una forma Distinta Porque ahora tenemos Una forma de De dragón ¿No? Bueno de Sí este creo que es La forma de lagarto Se le llama Que Tened en cuenta Que en este juego Tenemos distintas formas Tenemos una especie De maldición Al haber derrotado Ahora al Al jefe final A ese dragón Y entonces Vamos a tener que Como objetivo principal En el juego Encontrar la manera De eliminar esa maldición ¿De acuerdo? Esa va a ser Nuestra principal tarea En el juego Y entonces Vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces De conseguirlo Bueno Nos vamos de aquí Bueno Pues aquí va a comenzar La aventura Ya digo Que estos capítulos No van a ser tan largos No van a ser tan largos Como Como otros Pero aún así Son capítulos En los cuales van a pasar Bastantes cosas Creo yo Bien Bueno Aquí estamos ya En el primer poblado Bien Bueno Tenemos aquí Un montón de puertas Vamos a ver ¿Cuál es la de? Creo que es esta Exacto Tú apuntas En la libreta Apuntas esto Y entonces continúa Justamente Desde este punto ¿De acuerdo? Bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto todavía no A ver ¿Qué hay? Sí Por aquí hay un corazón Que no sé Creo que es aquí Bien Perfecto Ahí ya tenemos Un corazón más Que eso es importante Pues si no Al inicio del juego Lo pasaremos bastante mal Bien Y ahora vamos a ir a la tienda No sé si podemos comprar algo Solamente con 14 monedas Probablemente no No Bueno Bueno Podemos tener que ir En primer lugar A A pelear un poquito A conseguir algunas monedas Y luego volveremos aquí Valían 32 y 44 O sea son 76 Más 15 Del otro 91 O sea que tenemos que conseguir Llegar hasta 91 monedas Bien Este juego lo primero que tiene interesante Por lo menos con esta forma Que tenemos ahora de dragón Es Podemos disparar Rápido Entonces veis que Disparamos con bastante velocidad Pero el disparo Se queda bastante corto Sin embargo Si mantenemos El disparo O sea Si no Si no volvemos a repetir Si simplemente lo dejamos Que se desvanezca Llega mucho más lejos Fijaos la diferencia Fijaos este hasta donde llega Disparando rápido Se queda aquí Eso es interesante Tenemos ahí esa Esa mecánica de disparo Que está muy bien La verdad que yo la veo Muy interesante Bueno tenemos ya 33 de oro A ver si desde aquí llegamos Yo creo que si llegamos Ahí está Podemos agacharnos también Con este personaje ¿De acuerdo? Con esta forma Podemos agacharnos Vale Bueno tenemos ya Veis ahí que tenemos 45 Vamos a volver Yo creo que a lo mejor Será A ver si Respaunea todo esto Ahí está Vamos a tener que hacerlo así Por lo dicho Habría sido mucho más cómodo Simplemente derrotar Al primer jefe Este bueno El final de Wonder Boy 2 Y con eso Pues conseguir Bastantes monedas Y lo que pasa que bueno Yo ahí Pues me ha pasado Lo que me ha pasado Me ha tocado la llama azul Y tenemos ahora que hacer esto Que es Farmear un poco ¿No? Bueno podemos de hecho Creo que ya podemos 71 Sí Vamos a ver si podemos comprar ya Nos van a faltar 5 A ver Bueno en primer lugar Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto A ver Y ya os explico Os empiezo a explicar Compramos esto Bien Bueno entonces vamos a ver El inventario de este Wonder Boy 3 Os explico esto aquí Que estáis viendo Que significa Bueno tenemos Arma Escudo Armadura Y luego tenemos Una serie de objetos Estas piedras Llaves Que de momento no tenemos ninguna Y estos son Por así decirlo Magias ¿De acuerdo? Magias que podemos lanzar A medida que tengamos disponibles Ahora mismo solamente tenemos La bola de fuego Pero podemos conseguir Todas las demás también A lo largo de la partida De hecho hoy ya Utilizaremos Seguramente Varias de estas magias ¿Vale? Entonces en la lista De por ejemplo De arma Pues de momento Tenemos esto ¿De acuerdo? Equipado Escudo Este equipado Y ahora vamos a equipar De armadura La que acabamos de comprar Que es lo interesante Porque bueno Tenemos tres atributos Que los estáis viendo ahí AP DP CP AP Puntos de ataque DP Puntos de defensa Y CP Puntos de carisma Esto del carisma En este juego en concreto Es una cosa curiosa Vamos a echar un vistazo aquí Para que entendáis Esto en que consiste Veis aquí que tenemos Dos objetos Este ya lo hemos comprado Este todavía no podemos Comprarlo por falta de monedas Y aquí tenemos un objeto Que pone que vale 15 de oro Pero aparece un interrogante ¿Qué ocurre con esto? Pues que en este juego El carisma Para lo que sirve Es para que El tendero Te venda ciertos objetos En este caso Vamos a equipar Este escudo Bueno Esta armadura Y vais a ver Como el CP Cambia ¿De acuerdo? Aparte de que también Aumentan los puntos de defensa También ha aumentado El carisma Esto ahora lo que hace Que al tener más carisma El tío de la tienda Ya sé que nos ofrece a la venta Esta maravillosa espada Que por supuesto La van a comprar por 15 monedas Tener ahí Es que un cerdo Que es un cerdito El tío de la tienda Nos hable de carisma Bueno Va Pues ahora vamos a equipar También la espada Que no se me olvide Ahí está Aumenta el ataque Bueno Ya estamos con atributos Un poco mejores ¿De acuerdo? Bien Entonces El objetivo Y por eso es un metroidvania El objetivo primero va a ser Venir aquí Vamos a intentar abrir Esta puerta ¿De acuerdo? Nos interesa entrar dentro de esta torre De momento no podemos Entonces vamos a encontrar La manera Lo primero que tenemos que hacer Es encontrar una llave Para abrir esa puerta No El juego es muy chulo El juego es tremendamente chulo Lo que pasa es que claro Al final Es lo que pasa Que quizá tampoco sea El juego más conocido El catálogo de Master System Entonces bueno Pero yo creo que es una serie Como he dicho Que puede gustar bastante Y la vamos a tener aquí Por supuesto Ahí Bueno Aquí no vamos a poner Las botas con monedas Venga Ahí Soltando 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 Jayscar Bien Ay que se me va Bueno No la he podido coger No pasa nada Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Con Con el tema de la vida Hay que tener cuidado Porque en este juego Se pierde vida muy rápido Sobre todo ahora al principio Que estamos Con objetos Bastante Sencillitos Hay que tener mucho cuidado Porque la vida La podemos perder Con mucha facilidad A ver si lo veo Este Ahí Vale Vale De todas maneras Vamos a entrar aquí Por cierto A ver si esquivamos A ese enemigo Venga Que bien Ese me gusta Vean aquí Ahí Soltando las tres Soltando monedas Vamos a ver por aquí Que hay un Pequeño secretillo Por esta parte izquierda Jod también Claro Tiene secretos Y tiene pues lo típico En un metroidvania Que Luego cuando consigues Por así decirlo Nuevas formas Pues puedes revisitar Zonas Que anteriormente Ya habías visitado Pero a lo mejor No tenías las características Necesarias Como para acceder A ciertos puntos De acuerdo Eso pues es Eso es muy chulo La verdad que Hombre a quien le gusta Ese tipo de juegos A mi me gusta Ese tipo de juegos Entonces bueno Pues eso me parece Muy interesante Por lo menos a mi Bien Con el Con este personaje Podemos contrarrestar Los disparos De los enemigos Con nuestro propio disparo Ahí no sé por qué No lo ha contrarrestado Porque le he dado de lleno Pero bueno Ahí por ejemplo Lo he hecho Bien Bien Esta forma dragón Me gusta Me gusta Vamos a ir con calma Bien Esos son magias Todo Eh ¿No la he cogido o qué? Si Si me la han dado Si Es que es importante Tener Tener esas magias Porque Cuidado Aquí fíjate Que te pegan dos toques Y te quitan Medio corazón Pero es que No medio corazón Pero es que tenemos dos Es que medio corazón Hay mucha tela Ahí Nada Vamos a ir con calma Estamos ahora mismo Intentando conseguir Como os he dicho La llave Para entrar en En esa torre Vale Corazoncito Cuidado con ese enemigo Con la nube Vamos a utilizar Por ejemplo Bueno Podemos utilizar La flecha O el O el trueno El trueno Es más potente Vamos a intentar Ahorrarnoslo De momento Toma Ahí Bien Perfecto Bueno Pues llegamos Aquí a esta zona Vale Aquí tenemos la llave Esta es la llave Que nos hace falta Para abrir la puerta Que hemos visto En la torre ¿De acuerdo? Y aquí ¿Qué es lo? Aquí hay una tienda A ver Oye Podríamos comprar esto Podríamos Uf Esto de momento No se puede Fijaos Casi 2000 de oro Madre mía Bueno va Por eso digo Que luego habrá Que revisitar Ciertas zonas Porque a lo mejor Luego más adelante Nos interesa Lo que hay aquí Y tenemos que volver ¿De acuerdo? De momento No vamos a comprar eso Otra vez nos aparece Esta mierda Pues sí Bien Perfecto Bueno poco a poco Estos juegos son también Bueno de De conocerlos un poco Y de Y de tener paciencia También De no ir muy a saco Porque entonces te pueden Te pueden dejar tiso Como digo además Aquí Sí ahora mismo Tenemos los dos corazones Al máximo Pero Es un juego En el cual Puede haber apuros Con facilidad Vamos aquí para esto La bola de fuego Por si acaso Por si acaso Vamos a pasar De largo Este Poco a poco Bueno es un juego También tiene una música Muy chula Creo yo A mi me parece Un pedazo de música La que estamos escuchando Aquí Cuidado Ahí está Hombre las mecánicas Si que es cierto que es eso Que son Al principio pueden parecer un poco Iba a decir No toscas Pero si que es cierto Que tienen truquillo O sea es Es una mecánica Muy peculiar La de Por eso no Porque deslizas Constantemente Parece que estés como deslizando No sé si lo apreciáis Pero parece que estés Deslizando sobre el suelo Un poco de patinaje Sobre hielo Y eso pues bueno Requiere de De acostumbrarse un poco Vale ya estamos aquí de vuelta Perfecto Bueno venimos con 300 de oro Vamos a Vamos a comprar El escudo Y lo vamos a equipar Vale la defensa aumenta hasta 24 Bien Bueno pues ahora ya podemos abrir Esta puerta Ay hombre Que sonidito Más bien hecho Muy bien Bueno pues Vamos a continuar con la aventura Perfecto Vale Aquí estamos en el desierto ahora El juego ha cambiado Completamente el registro Eso me gusta Aquí hay que tener cuidado Que hay un tipo de enemigos Que son unas Son unas plantas Que escupen Bolas de fuego Parecidas a las nuestras No sé dónde nos va a aparecer La primera Me voy protegiendo Con el disparo Ahí, ahí Ahí está Ahí está Vale Perfecto La verdad que el dragón este Está muy bien para empezar el juego Es una forma bastante interesante Bastante potente Bien, perfecto Bueno estamos con la vida al máximo No quiero llamar al mal tiempo A ver si lo voy a decir ahora Y nos van a fundir rápido un corazón Vale Bola de fuego Che Vamos a ir aquí con calma Con calma Ahí Dame la moneda Bien Venga Tú también Suelta ahí la pasta Suelta ahí la bolsa de monedas Vaya hombre Ya están aquí Oh, aquí hay dos Cuidado Bien, perfecto Mira, un corazoncito Regeneramos ahí un poco de vida Dame aquí Ah, no he podido coger eso Además he arriesgado Oh, no tengo ahora No me jodas Uf, no tengo bolas de fuego Pues luego voy a tener que tirar un Tornado Che Ahí, hombre Dame esto Dámelo, anda Dámelo Va Ahí el agua Bueno, aquí Vamos a venir primero por esta zona Ya, bien Bueno, estamos al máximo de vida Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bastante bien Cuidado Joder, machos Antes lo digo Es que es increíble Siempre me pasa igual Antes lo digo Antes me dan Venga, va Bien Vale, hay que ir por ahí Pero primero Vamos a que venir aquí Que hay Alguna cosilla Bueno, esto en primer lugar Es importante ir recogiendo magias Eso sí, eh Es importantísimo A ver, por Dios Aquí, hombre Eso es Venimos aquí a esta puerta Bien, aquí nos dan Diferentes cosas Monedas Magias Nos han dado Exacto Una piedra Las piedras Las piedras nos aumentan El carisma De acuerdo Las piedras nos aumentan El carisma Entonces, bueno Simplemente para que lo sepáis De acuerdo Bien Pues Vamos allá Vamos a continuar Y ahora vamos a ir ya De camino Al primer jefe Veréis, veréis Veréis el primer jefe La que se va a llevar De verdad De verdad Bien Está muy bien este juego Porque además hace Muy buen contraste ¿No? Con Como digo Con, por ejemplo Juegos de rol Que tenemos los lunes Como Earthbound O como Chrono Trigger Que lo hemos tenido En el pasado Y el contraste Es Es muy bueno ¿No? Además también Bueno, un juego de Master System Que Aquí creo que no hemos tenido Nunca Ninguna serie de Master System Creo Creo que nunca Hemos tenido Alguna partida Suelta Pero Serie ninguna O sea Que por esa parte también Perfecto Cuidado con este Me ha pillado traición ahí La flor Madre que la parió Joder Están puestas a llamar a la leche Va A ver aquí anda Vamos a venir primero por aquí Vamos a venir primero por aquí Vamos a conseguir primero un corazón Que hay por aquí Por esta zona izquierda El objetivo es llegar a Tenemos que meternos ahora En el interior de esta torre Entrar por esa puerta Que veis ahí Pero primero Para estar un poco más Preparados Como digo Vale 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 Joder Que tiene más mierda Vale Fíjate que estamos a punto De morir Que no hay quien se lo crea Esto Bueno Nos dan ahí un corazón Completo Pero Nos han fastidiado bien Como si no Nos lo hubieran dado Bueno Hay que tener mucho cuidado Ahora Muchísimo cuidado Hay que tener ahora Madre mía Sube el pan Sube el pan Hay un punto En el cual nos podemos curar Pero vamos a ver Si somos capaces De llegar hasta ahí Va a estar la cosa difícil Vamos a ver si puede ser Hombre A ver si puede ser Mira lo que me faltaba Va Vámonos de aquí Anda Va Aquí por cierto Que hay Vale Una trampa Como una casa Va Entro otra vez Solo hacen para ver Si te da la nube Vamos a ver si somos capaces De llegar Va a estar difícil Pero hay que intentarlo Hay que ir rápido Porque te persiguen También por detrás Aquí va a estar el problema Aquí en el enemigo este Déjate Bueno Ya hemos tenido que gastar Una de las pociones de magia Qué lástima Sabía yo que iba a pasar esto Lo veía venir Bueno No pasa nada Es una lástima Porque No sé si es aquí Aquí te puedes curar Si no nos hubiese dado Ese flechazo Nos podíamos curar Que bueno Ya si no Vamos a curar igualmente Por supuesto Un corazón extra Que no va a hacer falta Por supuesto Aquí tenemos una llave Y con esta llave Abrimos esta puerta Perfecto Va Vamos Anda Vamos Hay que seguir avanzando Está bien Pero el juego está muy bien El juego está genial Más hombre Yo creo que a los que gusten Los juegos clásicos Este Este Wonder Boy 3 Luce muy bien Una estética muy chula Un colorido fantástico Para ser la Master System Pero el juego está muy bien Ahí hombre Ya se quería levantar el sapo A ver Anda Me voy Me voy Me ha quitado casi un corazón Completo el tío Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble tío Ahí Con calma Con calma Que si no Este tipo de juegos Te penaliza muchísimo Hola Manda No me jodas Que se ha quedado bien cerrado Vamos a utilizar Esto Que si no Nos va a quitar Media vida El tío Ahí Bien Es importantísimo En este juego Utilizar las habilidades Mira Trocito de corazón Perfecto Con calma Con calma No hay ninguna prisa Que de todas maneras El vídeo tampoco Va a ser muy largo Como digo O sea que no hay ninguna prisa Puta mierda Joder Me han quitado un corazón Completo Es que es increíble Es que es increíble Es que quieren ir a por nosotros Quieren acabar con nosotros Como sea Que churmazo Dios Va Mira Un trocito De corazón Ah Mierda No sé si está aquí El jefe Ya Vaya Que se está Bueno A por él Bueno Este jefe Tiene un patrón Bastante sencillo La verdad No es demasiado difícil Simplemente agacharse Esperar a que baje Y ahora A por él Ahí Agachándonos Sobre todo Que no nos toque Vamos Hombre Está muy gordo Este está Madre mía La pinta tiene el jefe Vamos Anda Anda Cómete ahí Unas bolitas de fuego Invita a la casa A bolitas de fuego Vamos Cualquier día Hacer tantas tonterías En batallas contra jefes Voy a perder la batalla Y voy a quedar muy mal Vamos Hombre De momento come Bueno Ya cuando pase Pues pasará De momento Vamos a meter ahí Un poco de cizaña Me ha tocado La lástima Venga Vamos Este ya está Este ya está Este ya está cayendo Está maduro Está maduro Este está maduro Ya Va a caer Va a caer Por su propio peso Toma Bueno A ver si cojo monedas Venga Cuidado con la llama Esa de fuego La madre que la parió Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Cogiendo monedas Bueno Ya me van a salir más Y ahora cambiamos Y ahora cambiamos de forma Ahora cambiamos de forma La llave Vale, esto es con el botón ¿Con cuál es esto? Ah, vale Con ese Con ese Quiero bajar Y entrar Y curarme Ahí está Perfecto Qué maravilla Es que con este Con esta forma Que está en la forma de ratón Lo malo Que el golpeo de la espada No es demasiado No es demasiado largo Es difícil, eh O sea, la espada es cortita No es Joder, fíjate Vamos allá, hombre Va Bueno, poco a poco Bueno, ya hemos hecho lo que yo quería hacer hoy Ya simplemente vamos a ir a A guardar Esto Sí Dejando pulsado el botón de ataque Fijaos, eh Podemos Podemos colgarnos ahí Podemos ir caminando Boca abajo Lo cual es bastante útil Aparte de que podemos pasar por estas aberturas Entonces, claro Nos permite, por ejemplo Entrar aquí Que es lo que hay que hacer Bien Vamos a ver Lo que hay en el cofre Bueno Bien, 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 bien Vamos a ver aquí Todo el botín Que tenía esta gentuza Ahí, perfecto Máximo de vida Esto es una tienda Y vamos a comprar Por supuesto Este escudo De 430 Tenemos más de 1000 Lo vamos a equipar Y la defensa nos va a subir De 44 a 77 Subimos 33 puntos la defensa De puta madre Claro que sí, hombre Pues listo Genial Y ya está Y volvemos hacia el poblado Bueno, pues Nada Ya el próximo día Podremos continuar la aventura Por aquí De acuerdo Por esta zona Pero ya hemos completado La primera parte de la aventura Aún ya sea Aunque no serán capítulos muy largos Tampoco creo que dure mucho la serie O sea, tampoco No es una serie Demasiado larga, la verdad Pero bueno Como digo Pues un juego distinto Un tipo de juego distinto De lo que hay aquí en el canal Ahora mismo Y yo creo que puede gustar bastante Y sobre todo A la gente que le gusta La Master System Pues seguro que la alegre Haber este juego por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Espero que hayáis pasado aquí Un buen rato Muchísimas gracias Como siempre por estar ahí Espero que me acompañéis En esta serie Por supuesto Y nada Nos seguimos viendo aquí A lo largo del fin de semana En el canal ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande Hasta luego